Mantiene la vigilancia de cada uno de los pacientes que llegan al servicio respiratorio del Hospital Infantil Cienfueguero. No es el mismo contexto sanitario de tres años atrás, bien lo sabe la doctora Mercedes Fonseca, una de las profesionales que en esa etapa lidió con la pandemia de COVID-19 y llegó a ser una de las coordinadoras en la provincia del ensayo clínico con Soberana Plus en población pediátrica de 2 a 18 años, todos convalescientes de la enfermedad. Esta investigación sirvió de base para vacunar en el país más de 150.000 niños convalescientes cubanos que usaron una dosis de Soberana Plus, donde no fue necesario usar las tres dosis de esquema de vacunación. El ensayo clínico demostró que con una sola dosis ya era suficiente para lograr la inmunidad, evitar las reinfecciones y formas graves en niños ya convalescientes, es decir, que se volvieron a enfermar incluso con formas graves. En aquel momento, el candidato vacunar Soberana Plus, que se suministró en Cienfuegos con la supervisión del Instituto Finlay de Vacunas, demostró ser un refuerzo inmunológico seguro. Por el impacto de los resultados que aportó la investigación aplicada en el sistema sanitario de la provincia, mereció ser el Premio Anual de Salud 2024. También la continuidad de este estudio le posibilitó recientemente defender su tesis doctoral ante representantes de la Sociedad Cubana de Pediatría y el Consejo Científico del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Coury. Ahí incluía a los niños que enfermaron por COVID-19 de marzo del 2020 hasta marzo del 2022. Fue bonito porque logramos obtener patronas de comportamiento clínico de la enfermedad de los niños en nuestra provincia. Y además incluimos todo lo relacionado con la seguridad y la inmunogenicidad de este candidato vacunal para pacientes convalescientes. Fue una experiencia única realmente porque nosotros trabajamos con los pacientes enfermos de COVID-19, después los seguimos en consulta de convalescientes y finalmente participamos en el ensayo clínico. Agrupamos todo eso y realmente nos salió la tesis doctoral que realmente me siento muy satisfecha con poderla haber discutido y con buenos resultados. Mi tutora principal, la doctora María Felicia Casanova de aquí de Cienfuegos y la doctora María Eugenia Toledo del IPK. Realmente fueron personas muy maravillosas, nos acogieron con mucho cariño y agradecer al Instituto Finlay que realmente puso uno de sus preciados productos en nuestra mano para realizar este trabajo de investigación. Impacto científico de una etapa que alertó sobre nuevos desafíos epidemiológicos y dejó lecciones aprendidas desde Cienfuegos para continuar la vigilancia de los sistemas sanitarios en Cuba y el mundo. Mayelin del Sol, Notisur.